Pablo Reigadas de la Vega, Key Account Manager de Lindorf, fue uno de los asistentes al debate sobre crédito, cobro y morosidad que llevó a cabo Foro Ecofin junto con el diario Expansión. Pablo nos habló del nuevo proyecto en innovación de gestión de cobro que está llevando a cabo su empresa. Nosotros en concreto en el sector de recobro estamos desarrollando una plataforma de SMS donde nosotros más allá del SMS clásico al deudor para conseguir contactación o que nos llame, estamos incorporando una landing con mucho marketing donde el deudor puede entrar en un enlace y ve en su smartphone, hoy en día todo el mundo tiene smartphone y puede ver de primera mano lo que ofrecemos y con mucho más impacto visual. Yo creo que eso nos está ayudando y es una palanca más que acabamos de desarrollar. De la Vega destacó también la importancia que según él tiene la financiación no bancaria en la recuperación económica. Es la financiación no bancaria, el direct lending que va a ser fundamental para consolidar la recuperación no económica porque además donde el banco no llega necesitamos otros players y en este caso la financiación no bancaria para mí, en mi opinión personal es importantísimo.